Estamos en la plaza Durbar de Kathmandu, un punto neurálgico para todo el turismo aquí que viene a conocer las antigüedades de la ciudad. Detrás de mí, un palacio con más de tres siglos de antigüedad, ya parece totalmente dilapidado, rajaduras en el frente y quizás la pregunta de cómo se podrá recomponer la situación. Este era el mayor templo de la zona, era además un punto de encuentro para la gente local. Ese templo hoy es esto y esto. Esto es todo lo que queda de un antiquísimo templo del centro de Kathmandu. Hay otros templos que están en igual situación, algunos que parece haber sobrevivido al terremoto, pero lo que queda en este momento en la zona es un cordón policial que no le permite a los locales pasar. Segundo, maquinaria pesada tratando de remover los escombros y la pregunta de cómo se va a recomponer el atractivo turístico de la ciudad para seguir inspirando a que el mundo visite este país que depende tanto del turismo. Entre tres y cuatro puntos porcentuales de su PBI vienen de los turistas. Y volaje CNN Kathmandu, Nepal.